La eva se le vino encima y se acababa el mismo plaza, yo lo pido de que le voy, pero como tan distinto, el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin riesgo. Viego, mi querido viejo, ahora ya caminas largo, vamos perdonando al viejo, yo soy tu sangre, mi viejo yo, soy tu silencio, tu viejo yo, yo soy tu sangre, mi viejo yo. ¡Bravo para ustedes, para ustedes bravo! ¡Luchen, luchen!